Con los pies en el suelo. ¿Claro? Sí, pero... Ya no vas para atrás, tú vas para la derecha. Ahí, ahí, venga. Tienes que confiar, ya está Juanma. ¿Qué te quieres cambiar? No, no, no. ¿Estás ahora con la izquierda? ¿Eh? Ahora con la izquierda. ¿Son dos nomás, por tu mirada? Sí, vean, a la izquierda. Lleva seis por lo menos, ahora con la izquierda. ¿Por aquí, aquí con la izquierda? ¡Vamos a la izquierda! ¡Qué bien! Ya está, ahora con las dos. Ahora con las dos. ¿Cómo andas? No, con tres bolas. Tres bolas y las dos manos. Dos bolas, mano derecha. Tres, dos a los tuyos, cada uno a los suyos. Sí, sí, sí. ¿En caso de qué? Tres. Tres. Tres bolas. ¿Qué te estoy diciendo? Sí. ¡Oye, bien, bien! ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Maregué! ¡Compil, listo! ¡Ahora la derecha! ¡Por 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 la derecha! Vamos a ver si esta la opinión. Ahora lo mismo pero lo de Grutio. No, lo mismo. Los tres que se blanca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver si esta la venida. Ya, con la izquierda. Vamos a ver si esta la venida. Vamos a ver si esta la venida. ¡Ay! 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 Vamos, pero no quieras. ¡No, no, no! ¿Y el castillo canto? ¿Ahí se está? ¡Ahí, a la izquierda! ¡Alejos, a la izquierda! ¿Alejos, a la izquierda? ¿Alejos, a la izquierda? ¡Alejos, a la izquierda! ahora el rebote en el suelo ahora lo voy a rebotar en el suelo, en el suelo tú en el suelo en el suelo ahora primero con dos así eso vamos a en el suelo en el suelo en el suelo arriba primero con dos primero con dos no no mira ahí está ahí 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 aquí ¿Qué más? ¿Qué tal? ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya había acabado las tres todas las cosas! ¡Vale! ¡Cambiáis! ¡Separa la cámara! ¡Y vosotros!